¡Salud, chavales! ¡Aaah! Amigo Cerveja ¿Qué se está haciendo con Romel, boludo? ¡Aaah! Uno va a terminar chuneando, me parece, eh Miren buen pulito, ¿verdad? Como la mamá es de Romel, ¿verdad? ¡Miren esta! ¡Naaaah! Eh, amigo, ¿van cara? La del viejito Pascuero ¡Ew! La del viejo Pascuero, amigo El Romel está muy duro, ¿eh? El primero en chunear va a ser Romel, eh ¡Cuidá la cara que tiene! ¡Verdad! 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 ¡Verdad la cara! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está muy duro, Romel! Amigo, te iba muy mal, Romel ¡Joder! Se señaló que te... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otra vez tengo que señalar al estúpido! ¡Moludo! ¡Verdad! ¡No, pero Romel! ¡No, pero Romel! ¡No, no, no, no! ¡Verdad! ¡No, no, no! ¡Eh, frutilla, boludo! ¡Ah, pero de nada, pero con su amigo! ¡Es vodka, boludo! ¡Cómo no va a hacer nada! ¡20 dólares me costó, boludo! ¡Cuálsele que están tomando! Yo estoy tomando birrita con Manny ¡Papuero! ¡Cerveja! ¡Sector, qué es eso! ¡A mí no parece veneno para rata, boludo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me deja ciego, boludo! ¡Está apostando para el DNI! ¡Dicen acá, boludo! ¡Pero levantando una pata! ¡Mmm! ¿Cómo se agacha para comer una salchichita? ¡Ahí está! ¡Amigo de Romel salió muy duro la foto que subió Gaby, boludo! ¡Boludo! ¡Romel! ¡En la foto nada más! ¡Está dura suena! ¡Se está bajando! ¡Es peor de piel, boludo! ¡No me veo, weón! ¡Eh! ¡A mí me dijeron que iban a abrir mujeres! ¿Dónde están, weón? ¡Atrás tuyo, Romel! ¡Mirás! ¡No me los trajemos porque me da miedo! ¡No ves te le veis nada, boludo! ¿Estás tomando Stunker? ¡Viz cola! ¿Viz con Coca-Cola? ¿Quién entró, Gossoncio o Romel, boludo? ¡Ah! ¡Pedilo! ¡Pedilo, Gossoncio! ¡Selicita al respectivo, weón! ¡Uy, chuñado, boludo! ¡Mira, Gossoncio! ¡Gossoncio! Yo sigo el premium, ¿ok? Tú eres el normal. ¡No! ¡No! ¡Mirá! ¡No! ¡Me meto un viaje con esto! ¡Ya está! ¡No dije nada! ¡Bueno, bueno! Tranquilo, tranquilo, weón! ¡Hala, claro! ¡Hala, claro! ¡Que lo parto! ¡Lo parto! ¡No! ¡Vos te hallás a la cámara! ¡Se la apagó, weón! ¡Romel, pelotudo! ¡Me rompiste la nariz, boludo! ¡Ah! ¡En cualquier momento, Sector! ¡What the fuck! ¡Listo, weón! Empecemos con una pregunta bien tranqui, me proponí el chat. ¿Traga o no escupen? ¡Re tranquilo! ¡Las dos! ¡Súper tranqui! A ver, ahora mismo estoy tragando. ¡Espa! 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 ¿Verdad? ¡Lo he dicho que le dije a Romelo, weón! ¡Verdad! ¡Se empieza a comer a la vieja de la cama, boludo! ¡Ja! ¡No! ¡Re empecé! ¡Se empieza a comer a la vieja de la cama, viste! ¡Ja! 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 ¿A cuál de todos le comes la boca si estás en pie estamos todos juntos? ¡Está difícil! ¡Está difícil! ¡Alta trolo, Héctor! ¡Está difícil, tira, boludo! ¡Está difícil, tira, boludo! ¡A Romel, boludo! ¡Pará, pará, Romel! ¿Vos, Romel, a quién te comes? Es muy gay la pregunta, weón, y no pienso responder. ¡A Gaby! ¡Ay, qué sé si lo tenés cien! Api se hace el boludo, pero está re chuneaba también, eh. Me chuneé todo el teclado, no me anda, boludo. Pregunta gay a Api. ¿A quién te comería? ¿A quién? A Romel, simple. ¿Por qué Romel, boludo? Si tenés pinta, tenés la pata, boludo. ¡Vamos, huevo! ¿Por cuánta plata dejarían de streamear y llegar a otra cosa? Primero Cerito, vamos en orden, el orden que lo veo yo. Millón de dólares. Millón. Realista, por favor. Bueno, vos dos once, ¿no? Que bueno, streamea nunca. Amigo, vos, pará, pará, Cerito, pará. Cerito, pará. Cerito, poné esta situación. Estás sentado sin tu casa, caigo en tu casa y te hago un maletín con 50.000 dólares. Te digo, mañana no lo streameás más. ¿Me das así que no? Yo creo que es poquito poder sacar más. Sí, sí, podemos sacar más, eh. Vos, poné esta situación. Llego a tu casa, adelante tuyo, abro el maletín, 50.000 dólares. 50.000 dólares. Es lo que gano por día con kick, boludo. Abajo del maletín, una glock. Pará, vamos a ver la respuesta de cada uno, pero... 50.000 dólares, te abro, los ves, en efectivo. Pero sean realistas, amigo, realistas sean. No mientan, no exageren. ¿Cien? Yo no digo en serio, yo no. Che, está trabado el ChupiStream, ¿no? Está trabado, ¿no? Cash, en el momento. Oh, me calambre, boludo. Ahí luego cortan el montón. En este momento te paso, boludo. Yo no entreno más, boludo. Mete 50k en Bitcoin, güey. Vos, Rommel, Rommel, mañana llego a tu casa, abrís la puerta y estoy yo con un sandwich de milanesa completo con mayonesa. No streameás más mañana. ¿Y cuál es la crappy, boludo? ¿Aceptás? Si te veo la cara, sí. Vos, Gaby, por dos palos, pa' ver. No, por ninguno. Porque... No, pero, boludo, pará, vamos al... No, 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 no. Vamos al sí o sí. No, vamos al sí o sí. Sí, yo creo. Vamos al sí o sí. Sí, sí, sí. Igual. Vamos al sí o sí. Mil millones de dólares. Ba, na, 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 na. Igual. De hacer la linda, boludo. No mientas, boludo. Es que... No quiere la mente para quedar bien, boludo, dale. No, 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 no. No es para que... No, pero ya sabemos, Gaby, nadie acá, nadie acá dejaría de streamear. Nadie dejaría de streamear acá. Pero por más que tenga plata... Bueno, nadie no sé. Es el hipotérico caso de que sí o sí. Bueno, nadie no sé, Rommel. Rommel para mí lo deja por... No sé, una costrita, boludo. Una... Yo creo que por una Monster... Una Monster de mango loco... Ya está, ya está por... Uuuuh, sí, me gusta, me gusta el Monster de mango loco. No, vos, Gaby, le digo que no por eso. Es que no sé, boludo, porque pensá que ya hice bastante, o sea... Sí, yo creo que Gaby es dos millones por eso, boludo. No, no. Gaby dos millones. Pensá que... Sí, dos millones de dólares en efectivo. No, 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 no. Boludo, pensá que ya casi que hice uno, o sea... Sí, imagínate. El doble de lo que ya hice, no. Tienen que ser mucho más. Veinte veces más. Veinte. Veinte millones de euros. Está bien, boludo. Y sí, porque diez veces más lo podría llegar a hacer, si sigo... Veinte... No sé. Sí, veinte mínimo. ¿Dónde estás, Rommel? 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 Un poquito mareado. Sinceridad. Dale, gozoncio de mierda. Yo te juro, amigo. Me estoy bajando ya esto. Me estoy terminando. Me ha terminado ya. Con sinceridad. Star que tomó un medio vaso de Coca-Cola nada más. Star que se durmió, amigo. Ah, estoy escuchando a nadie. ¿Dónde se durmió? Ya se durmió. ¿Dónde se durmió? Acerito le creo. Acerito le creo. Victor es como los turros, boludo. Que se ponen a escabiar y siguen y no... Sienten... Como los bolíganos, boludo. Como los bolíganos. No. Ya, como tres vasos. Amigo, este es el tercer vaso literalmente, boludo. Les voy a leer lo que dijo Rommel. No me llamen que me comenzó a volar la espalda. Estoy acostado. Si ven que me estoy haciendo la paja, me sacan del DS. ¿Está en el fondo? ¿Está en el fondo? Está chuñando, eh. Yo no dije que no ve. Yo no dije que no ve. Está en el fondo, amigo. Qué carajo. No se ve, güey. Busquémoslo, a ver. Vamos a levantar la pierna. Ya sabemos quién fue el primero en chuñar, eh. ¿Se levantó la pierna o no? Levantá la pierna de vuelta, ¿verdad? Sí, güey. Levantó la pierna. Qué carajo, qué carajo. Yo no le dije que estaba bien. Estaba muy choneado. No, como estaba tirando la silla. ¡Eh! Por favor, déjame contar mi historia. Estaba acostado en la espalda y me acostó un platico. Qué pedazo de historia, güey. Imaginate vos en tu casa, tenés una mesita donde había un botón, ¿no? Ponés ese botón. Y vos si vas y tocás el botón así todo el tiempo, se muere una persona. Pero por cada vez que lo toques así, lo podés tocar las veces que vos quieras, te dan 500 dólares. No, es muy poco. Muy poco, muy poco. Pero 500 dólares, boludo. La vida de una persona no vale 500 dólares. ¿Un día aburrido que estás ahí, dala? Pum. A ver. ¿Qué? Te van a comprar por un lapo, boludo. 10.000, sí. 10.000, sí. Pará, y 5.000 dólares. 5.000 dólares, sí. 10 personitas te compras un departamento. 10.000, sí. ¡No, dale! Cali. 10.000, sí. Es como ser un sicario. 10.000, no. No, no. Tengo una pregunta yo. ¿Se tratarían el nombre de su pareja? Hele, bro. Yo ni en pedo. No. Yo ni en pedo. Yo soy ni en pedo tampoco. ¿Sector? ¿De tu pareja? No es nada, es tu pareja lo más, güey. ¿Vos sí, Héctor? Ey, pero ¿cómo no es nada? Se supone que es la persona... Si es la correcta, la correcta es la persona con la que compartís toda tu vida. ¿Cómo sabés que la correcta? Si es la correcta. Y bueno, no hay forma de saberlo. Mi papá tiene siete tatuajes tapados. Oh, Dios. No, bueno. ¡Epa! Hay un tatuaje que tiene acá... No, acá, no me acuerdo. Que dice Patricia, por mi mamá. Cuando se separaron volvió la A en una O. Por mí, Patricio. Es buena esa. Es buena. Ella básicamente le puso una liñita en el medio, ¿no? Mirá, acá Newell dice... Si podrías vivir una experiencia que nada más podés vivir una sola vez, ¿cuál sería? Yo lo tengo clarísimo. Ir a la luna. Ir a la luna. ¿Sabés que estabas pensando eso también? Ir a la luna o a Marte o a algún planeta. Pero yo fácilmente, Herodder, declararía todas las escenas que tuvimos todos en el Lethal Copper. Pará, pará. Yo soy full virgen, ¿eh? ¿Qué es este tema mío? Sí, boludo, tipo... Lo que les dije, tipo, haber vivido una época, no sé, lo de las pirámides, boludo, algo así. No, pero algo posible, algo posible. Algo que se pueda hacer... Ah, algo que se pueda hacer acá en adelante. Pero que lo puedas hacer solo una vez y nunca más. Yo voy a tener sexo con una mujer, güey. Sí, amigo, manejar, no sé... ¿Qué es esta poronga? No sé qué mierda escucho. No, no sé, la verdad que ni idea. ¿Estál, qué era? Cenar con Hitler. Sí, vivo, boludo. Está Mariloche Hitler. ¿Cuántos años tenías? No sé, güey. Hacer una cosa una vez y no hacerlo más. ¿Cómo perderlo escuché yo, o? Amigo, pará, ese tipo es igual. Yo voy a tener un momento para revelar, ¿eh? El día que me tirabas pedos... ¿Cómo que te tirabas pedo, güey? Pará, pará, pará. El día que me tirabas pedos... En el avión insecto se fumó todo, amigo. Fue épico. A ver, esta pregunta la hicieron en el chat, ¿eh? Te tenés que coger a uno de las llamadas y a los otros lo matan. ¿A quién te coges? Es buena pregunta, pero a los demás lo matan y ya está F. A Sector, porque sin Sector no hay Sector Verso y no hay felicidad. Y, pero pará, sin Juan Cata, boludo, no hay... Ah, a Juan, a Juan. Ah, igual dice la llamada, pará, dice la llamada igual. Igual llamada, claro. Ah, ok, si no es Juan ya lo detonaba. Si no es Juan completo, boludo. En 2018, ¿sabes lo que pasa? Es que sin Gabi no hay plata, güey. Poquitos, ¿eh? Me vas a tener que coger a mí, Romel, ¿eh? ¿A quién de estos...? Pará, bueno, entonces, Gabi, te coge un motretodo, creo, me parece. Sale un bukake. No, mirá, ponerse bots o pegarle a un gato, dicen acá, boludo. ¡No, no, no! ¿Dónde está la diferencia? ¿Quiénes peor ahí, boludo? Le voy a enseñar unas pocas piedades de mi calvo a mí, güey. En Sion, ¿por qué no mostrás el regalo que te mandó Romel hace unos meses? ¿Lo tenés por ahí? A ver, lo tengo por acá, boludo. ¡Yo no! ¿Lo tenés guardado todavía? ¡Ah, ya lo has tofado, güey! Pará, que no está con el culo a tu vieja, boludo. Ahí está todo lleno de marrón, güey. ¡Ya está con la cuenta! ¡Ja, ja, ja! ¡Sacá de tarado! Amigo, me acuerdo que me llegó, el de Mercado Libre me llamaba. Chivo, estamos en Mercado Libre, yo estaba a tres cuadras, boludo. Y yo, ¿Mercado Libre? Si yo no pedí nada. Sí, no sé, tenían un pedido, no sé qué. Y me muestra y me dice, sí, acá dice que agreguemos este texto. Y decía, ¿qué decía, Romel? Ah, no me acuerdo. Tipo, el chabón me lo leyó. Tipo, no me acuerdo qué decía. Ah, yo lo ayudé a Romel a escribir eso. Sí, sí, yo le dije que escriba eso, Romel. No, 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 no. Y estos pelotos me decían que lo guarden en la heladera, no sé qué. Yo ya sabía que era un tildo. Y mi mamá lo agarró, lo apretó, todo en agua, boludo. Yo le dije a Romel que escriba que lo guarden en la heladera. Para Poké. ¡Qué hija de puta! ¡Miren, miren, miren! Cuando me colgué. ¿Qué sos, Romel? ¡A estos huevos míos! Si no terminamos así hoy, yo no quiero nada, güey. Chat, ¿quién se vio más chuneado de momento? ¿A mí o mí o que me bajé ya? Ya no me vio nada. Quiero que lo último de Wifi ya todavía. Mi ídolo, mi ídolo. Así voy a terminar hoy, güey. Una vez. Empecé a grabar a Niro, güey. Se te parece, güey. Así quiero esto ahorita, güey. ¿Quién es el más probable que entrar último a la cárcel? Último. Último. Pato. Pato. Sí, Pato. Primero, Sector. Pato, no, Sector es el primero. Por eso. No, Rammel, boludo. Yo qué, vamos, güey. Señor re feo, tío. De verdad. Es Rammel. Esa es la de la casa y le cae la Interpol, güey. Si, espera que tengo la... No quedo en esa la tobillera, güey, porque... No, no puede. Oh, mira quién llegó, güey. No, si no ponés cámara no podés, güey. No, estaba viendo eso. Voy a ver. No, qué hermoso. No, mirá, güey. Qué hermoso de una mierda, güey. Me muevo, güey. Alumbro, no. Alumbro, no. Alumbro, no. Alumbro, no. Vamos a alumbrarle, boludo. Alumbren, alumbren. Alumbren, alumbren. Qué hermoso de mierda. Alumbren, alumbren, alumbren. Hola, güey. Para, para. No, Tincho se me va a ayudar. Oye, ¿yacu, güey, no te veo? Che, boludo, te alumbro me no se ve, boludo. No se te ve, güey. Estoy muy... Tinchos, es muy negro, güey. Tincho, ponés full mi cámara, a ver. A ver, para. Es que tengo el vaso, me está tapando. Qué lindo, qué Tincho, tío. Clicué uno en el flash. No, me alumbra menos. Dale, quito. No, pasa, no prendo la vez, porque tengo un quilombo atrás, chico. No, pasa, tengo la frontal. Che, les hago una pregunta. No, no, no. No, no, no. ¿Se murió ya a partir de que se recibe? Buena pregunta. No sé, ¿vato? No, pero hay uno que es padre, es un mogólico, el chaval. Ah, no, no, no. Me enteré, me enteré de suyo de primaria, de primaria. Tengo un amigo que murió de cáncer, güey. No, no. En serio. Bueno, yo tengo uno de segundo lugar que lo galearon. ¿Cuál, cuál, eh? Y tengo uno de primaria que se murió por leucemia, güey. No, blu. Al segundo, al segundo, al segundo lo galearon. Ah, voy a poner el Discord en blanco. Yo tampoco, güey. Yo sí, yo sí, yo sí. Uno que repitió que estuvo un solo año conmigo, se pegó dos tiros, sigue vivo. Ah, ha sido vivo. Ha sido vivo. Ah, ha sido vivo. Yo he hecho mierda del piso, güey. Eh, mi amigo estaba combatiendo contra el cáncer. Y a los dos le dijeron que, bueno, ya estaba bien. Era mentira. No, mala praxis, bro. Se confundieron los papeles, el cáncer lo tenía otro. Lo baitearon bastante, güey. Boludo, ebucción, ¿sabés qué me pasó eso hace poco? Escucha. Pará, ¿qué? Dijeron que tenías cáncer, boludo. No, 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 escuchá, escuchá. Le dieron el SID al otro y el de cáncer a él. Creo que... Me parece que fue hace cinco años, no sé. Me hicieron un estudio, un análisis de sangre. No sé qué pasó, que agarra a mi mamá y se le cambia la cara y dice... Pará, ¿esto hace cuánto fue, perdón? Creo que fue cuando vivía con mis viejos, hace cinco o seis años. Le cambio toda la cara a mi mamá y dice... No, este chico se va a morir. ¿No te dijo eso, boludo? No, boludo. Bueno, no sé qué dijo exactamente, pero tenía de todo. Tenía sida, cáncer, ébola, todo. ¡Ah, la mierda! No, es una forma de decir. Estaba hecho pija. Y estaba Rafael en la otra capilla. Estaba hecho pija. Y no daban los números, no daban las cuentas de yo, agarra y... Creo que fue con mi mamá, boludo, no me acuerdo. Después le voy a preguntar. O capaz está viendo el stream. Resulta que se habían confundido. Y le dieron los resultados de un viejo que estaba al borde del bobazo, boludo. Che, pero vos te cagaste todo. No, yo creo que no llegué a ver los estudios. Se cagó de risa, Gaby. No, no, yo no llegué a ver las cosas, nada. Espirroñando la vida, boludo, desde chiquita. Es una peor, boludo, que se confundan con los estudios. Tienen a un viejo que está a punto de quedarla. ¿Vos sos de verdad esta foto, boludo? ¿Y este? ¿Este? ¡No! Boludo, se parece al guitarrista de Polifia, boludo. No, boludo, ese era un video, boludo. Che, boludo, veis que quito que mi mamá es, boludo. No lo que encontré, boludo. Ah, el chiflidito, boludo. El pajarito, boludo. Tengo una foto de Neizor, boludo. ¿En la playa? Che, ¿qué se asomó? ¿Dónde? Amigo, la cámara de Stalker se asomó ahí así lento en la puerta. ¿En serio? Amigo, por favor. No, no lo vi. ¿En serio? No, a ver el clip, boludo. Agarra... No lo vi, amigo. Quédate en seco, boludo. Yo en cualquier momento. No, ojo, ojo. Lo canse de rompele. En la foto, 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 en la boleta, boludo. Amigo, sí, sí, sí. Esa es la foto que te acababan todo el tiempo. El original, boludo. Con el romper objereado, boludo. Bueno, chicos, yo... No, retiro, sí. Que estoy re cansado. Amigo, se vio algo arriba que no se tenía que ver. Vos, una menor, te acepto de salir. Bye. No, la madre, se vio lo de arriba. Chau, bro. Chau, bro. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.